Muchas gracias, buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras legisladores, las tecnologías de la información y comunicación TICS se han constituido una herramienta medular en diferentes esferas de nuestra vida y el ámbito educativo no es la excepción. La Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura refiere que las tecnologías de la información y la comunicación pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. Destaca que pueden aumentar las oportunidades educativas al permitir superar las barreras geográficas apoyando ante todo la educación a distancia, reformando el proceso de enseñanza, desarrollando en la población habilidades tecnológicas para permitir el aprendizaje a lo largo de la vida. Sin duda, incorporar herramientas tecnológicas en la educación aporta beneficios que promueven el conocimiento y la interacción, además, la eficiencia y la productividad en el salón de clases entre los profesores y los alumnos. Las herramientas tecnológicas pueden favorecer la educación e impulsar el talento de los alumnos. De allí, la trascendencia de que todos los niños y jóvenes aprendan a usar de manera responsable. Pero también pueden generar efectos negativos. La presente iniciativa tiene como objetivo fomentar estrategias metodológicas o modelos pedagógicos en la educación básica que eviten inconvenientes en los alumnos, como distracción, adicción, pérdida de tiempo, fiabilidad de la información, aislamiento, aprendizajes incompletos, ansiedad, etc. Durante el uso de las tecnologías de la información a través del aprendizaje. Para poner en perspectiva el tema, basta señalar que en el inicio del ciclo escolar 2019-2020, la matrícula de educación básica ascendió a poco más de 25 millones de alumnos que fueron atendidos por 1.2 millones de docentes en más de 230 mil escuelas en el país. Asimismo, el porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con computadoras es de apenas el 54% y las que tienen conexión a internet de casi 36%. Los desafíos son grandes, por ello, vengo a presentar esta iniciativa por la que se adiciona una fracción vigésimoquinta y se recorren las subsecuentes al artículo 30 de la Ley General de Educación para que los contenidos de los planes y programas de estudios de educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, de acuerdo al tipo y nivel educativo, incluyan la enseñanza sobre el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación durante el desarrollo de la formación académica de los alumnos. Ante esta emergencia sanitaria, estudiantes y profesores han tenido que emplear herramientas digitales para continuar con sus clases. ¿Estábamos listos para este cambio? La evidencia registrada en los últimos meses lo dice que no. Hoy, quienes tienen mayor acceso a las TICs han logrado mejores resultados en su educación. Compañeras y compañeros diputados, el artículo 3º de nuestra Constitución tutela el derecho universal a la educación y señala que su importación, impartición deberá contribuir a desarrollar armónicamente todas las facultades con el crecimiento del ser humano. También establece que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de la tecnología y la innovación. Esto reviste singular relevancia ante todo, en la circunstancia actual donde los alumnos se encuentran tomando clases a distancia a causa de la pandemia del COVID-19. Esta situación está generando un impacto adverso en términos de los aprendizajes de los alumnos, un incremento en los niveles de deserción y la falta de oportunidades educativas. Ante este panorama poco alentador, el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación deben ser parte de los planes y programas de estudio para que se genere una concientización sobre su manejo adecuado y responsable, que contribuyan al desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes mexicanos. Es cuanto, Presidencia. Muchas gracias.